Es una actividad de prevención ante, todos sabemos que en esta temporada hay aumentos de caudal en todos los ríos de la región prima y pues nosotros venimos ejecutando esta actividad desde noviembre del 2019 como se puede apreciar tenemos un avance de más del 50% y pues así previniendo y protegiendo terrenos agrícolas y poblaciones ante posibles aumentos de inundaciones después del cauce del río Chillón Se está interviniendo en los ríos de la región Lima hoy aquí en Chillón, se está viendo el avance que se tiene en esta obra Así es, así es Nos manda acá la desformatación, limpieza el cauce para que el flujo hídrico transcurra sin ningún obstáculo y así no pueda hacer daño a los terrenos agrícolas así como también la conformación de dique con material propio y la colocación de roca al volteo para la defensa de los mismos principalmente de terrenos agrícolas y de poblaciones vulnerables Hay un trabajo bien coordinado en cada uno de los puntos de los diferentes ríos, ingeniero si se ve el avance que se tiene hasta la fecha Así es, así es, es política de nuestro gobernador también como ustedes lo saben la calidad de estas obras, siempre estamos constantemente en de la supervisión y bueno, estamos ahorita verificando de que los trabajos ya se encuentran bien avanzados No se tratará, se incrementará mayor número de maquinarias acá en Chillón en los próximos días de manera que podamos acelerar aún mayor los avances de estos trabajos Ingeniero, a diferencia de otros años, se ve el avance, se ve la predisposición y se ve el apoyo constante que tiene el gobierno regional de Lima a través de la Dirección Regional de Agricultura para poder ejecutar estos trabajos en beneficio de los pobladores Así es, es un compromiso de nuestro señor gobernador el destrabe de los proyectos y la ejecución inmediata de los mismos Es por eso que nosotros estamos abocados las 24 horas del día, los 7 días a la semana en supervisar y en ejecutar obras y actividades de una buena calidad y en el menor tiempo posible